Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta. ¡Pero ropa! ¡Pero ropa! ¡Pero ropa! ¡Pero ropa! Quiero ver un peligro muy grande. ¡Móvedle ya! ¡Aquí batalla! ¡Es mejor que me da un peligro que se usa! ¡Como vete ya! ¡Aquí batalla! ¡Anda! ¡Que parecen mucho el ritmo! ¡Ejercicio! ¡Meno que el movimiento te dé! ¡Juega y corre! ¡Fútbol de mi esponja basque! ¡Con amigos! ¡Vamos! ¡Una hora al día a día! ¡Anda! ¡La vuelta con el barbaco! ¡En tu casa! ¡Caminando en bicicleta! ¡En familia! ¡Todos juntos a moverse! ¡Una hora y ya! ¡En tu casa y en tu hogar! ¡Venimos siempre algo a ver! ¡Pues no es grande! ¡Cuívent, cuímodo! Cuidar, cuidar, jamás cómerme más ¡Cuídat de así volver, mídade! ¡Vamos a ver en nuestro amor! Y mi lado no te doy